Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a realizar una instalación mínima de Ubuntu 22.04 con soporte extendido, esta versión de Ubuntu. Ahora, esta versión de Ubuntu es ideal para ambiente de servidores por su robustez y por su soporte extendido. Para descargar el ISO, pues vamos al área de descarga, decimos obtener Ubuntu Server y desde aquí ya podemos descargarnos el ISO, como pueden observar. En este caso ya yo me lo he descargado, tengo creada una máquina virtual usando Boxes, una herramienta de virtualización creada específicamente para Genome. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Libreby, en la descripción del video, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog Libreby en el canal. En el canal tenemos varios videos sobre instalaciones de servidores geneulinos, almalinos, roquilinos y debian, pero casi siempre hemos seleccionado el firmware BIOS. En el día de hoy vamos a usar UEFI, vamos a dejarle 4 GB de RAM porque para un servidor en una red de área doméstica, en una red doméstica creo que es suficiente, no así, para entornos de producción donde se requiere un poco más de recursos. Dicho sea de paz, hoy en día son muy populares los VPS y por lo general la instalación de los sistemas operativos es automática. No obstante, en una red de área doméstica usted debe seguir el proceso de instalación estándar. Así que le damos 4 GB de memoria, 200 GB de almacenamiento y creamos nuestra máquina virtual. Podemos ponerlo a pantalla completa, le decimos aquí, ok, probar o instalar Ubuntu y a pesar que el instalador de Ubuntu es un instalador que usa el Text User Interface, es un instalador intuitivo y fácil de usar. Y este es el instalador, seleccionamos el idioma, inglés, usted seleccione el que mejor se ajuste a sus necesidades. Le decimos sí, voy a actualizar el instalador para que vean que es un proceso rápido aunque la conexión a internet es una conexión buena quizás una conexión más lenta, bueno, se demore un poquito más eso va a depender del ancho de banda que usted tenga contratado con un espacio puede seleccionar las opciones aquí yo voy a seleccionar por ejemplo esta opción que me permite acentuar las palabras y con tab cambio de una opción a otra en este caso voy a seleccionar bueno, con flechas aquí estoy cambiando de una opción a otra con espacio selecciono Ubuntu Server Minimize porque quiero hacer una instalación lo más pequeña posible lo más mínima posible ahora le digo DOM y la interfaz de red bueno, usted la puede configurar una versión IP o sea, IP versión 4 IP versión 6 en este caso yo voy a dejar DHCP así que digo DOM aquí no tengo ningún proxy me está comprobando los mirrors de Ubuntu le digo DOM y aquí no voy a dejar que el mismo sistema operativo elija mi esquema de particionado sino que yo quiero crear mi propio sistema de particionado le digo DOM y aquí tengo el primer bueno, primer y único disco duro en este caso pueden ver que se puede crear un volumen lógico ahora, lo interesante es que para una partición UEFI usted necesita una partición especial que es cuyo sistema de archivo es FAC32 a mí me hubiera gustado que los que desarrollaron el estándar de UEFI no hubieran seleccionado FAC32 como sistema de archivo por la simple y llana razón de que no es un sistema de archivo de código abierto entonces me hubiera gustado que seleccionaran otro ahora, si nosotros seleccionamos que obligatoriamente como tenemos un disco es un solo disco tenemos que seleccionar o marcar ese disco como dispositivo de boteo y una vez que usted seleccione esa opción automáticamente el sistema operativo le crea una partición de tipo FAC32 y que la va a montar en BOOT F pero además como pueden notar ya a partir de ese momento no puedo crear volúmenes lógicos o mejor dicho no es volúmenes lógicos es el administrador de volúmenes lógicos no puede usarlo porque antes de crear un volumen lógico necesita crear un grupo y luego a ese grupo crearle los volúmenes lógicos decir rápidamente que los usar el administrador de volúmenes lógicos es muy bueno si usted tiene varios discos ya que puede combinar varios discos en un solo grupo y de esta manera el sistema operativo vería los dos discos como uno solo entre otras características como redimensionado de las particiones en caliente y otras ventajas pero en este caso vamos a usar el particionado estándar agregando una nueva partición GPT y le vamos a dar 30 GB y donde la vamos a montar en root como dice aquí la próxima partición que vamos a agregar la vamos a montar donde la vamos a montar vamos a dejar todo el espacio en var porque la vamos a montar en var porque para un servidor es donde mayor cantidad de espacio en disco duro se requiere voy a decir que crear y no voy a crear una partición swap ¿por qué? porque en las últimas versiones del kernel de linux la partición swap ya puede ir o el sistema de fichero swap ya puede ir en un fichero de una partición seleccionada por usted es decir que usted puede incluso ZRAM puede crear la swap usando ZRAM también así que no voy a crear swap por este momento ese es un proceso que usted puede investigar luego o puede crear la swap una partición especial para swap entonces yo voy a decir DOM y voy a decir que sí con continuar el proceso y bueno aquí los detalles del usuario el servidor nombre del servidor el login la contraseña la contraseña y le digo DOM así que no quiero habilitar Ubuntu PRO y le digo claro si quiero instalar OpenSSH con un servidor SSH que es muy muy importante le digo DOM aquí no voy a seleccionar nada porque luego usted si quiere puede instalar esos componentes así que le digo DOM y aquí comienza el proceso de instalación que demora aproximadamente de unos 6 a 7 minutos nosứa $10 y $10 y . y Gracias. 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 Lo interesante es que veo que me está configurando un servicio de RAID. un servicio que yo no configure en ningún momento durante el proceso de instalación esperemos que termine la instalación que debe estar ya al completarse para reiniciar nuestro sistema operativo incluso veo que me está configurando la SWAT luego se puede ver usted lo puede comprobar usando el comando SWAT así que hemos concluido el proceso de instalación así que solo nos queda reiniciar aquí estamos viendo el proceso de reiniciar en los logs ahora bueno dice que debemos presionar enter para que se reinicie el sistema operativo así que no hace falta incluso ni ponerlo a pantalla completa aquí tenemos nuestra pantalla de login y algo que si puedo notar algo que puedo notar es que es tan mínima que no incluye utilitarios como less more claro incluye los fundamentales pero es mínima mínima la instalación vamos a ver si incluye Python si incluye Python Python se ha vuelto un lenguaje imprescindible dentro de los sistemas operativos dentro de los sistemas operativos en el Linux ahora también he notado que incluye Snap Snap lo incluye por defecto en una instalación tan mínima me hubiera gustado que nos incluyera Snap aunque entiendo que Snap es uno de los productos favoritos de Ubuntu debido a la flexibilidad que da de instalar las últimas versiones de herramientas de trabajo servidores web servidores puede ser servidores de base de datos no estoy seguro si PostgreSQL y MySQL están disponibles en Snap pero a mí me hubiera gustado que no me instalaran Snap y si yo lo voy a usar instalar entonces instalarlo yo porque esta se supone que es una instalación mínima si tenemos un un servicio de OpenSSH o el servicio SSH activo que esto si es imprescindible para administrar un servidor y esto yo creo que si debe ser incluido dentro de esta instalación mínima aunque incluso lo pregunta en el proceso de instalación y no pregunta si quiero instalar Snap o no creo que hubiera sido bueno que incluyera esto de incluir Snap o no incluir bueno para ver la IP versión 4 esta es una IP que es una IP Bridge que es un puente con la IP de mi computadora porque esto es una máquina virtual esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres e vamos a observar el y y y y y y Gracias.